Y otra vez, toda la música y toda la buena onda ¡Con música y rica! ¡Vamos! ¡Rico! ¡Muy rico! ¡Rico! ¡Muy rico! ¡Muy rico, Vitor! ¡Cómo se mueve! ¡Muchas a vos! ¡Rico! ¡Para toda la familia de mi cuña! ¡Cómo se mueve! ¡Vamos, güey! ¡Rico! 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 Quiero quitarme la vida Tomando más cerveza Que ella ya me quiere Sufro por su amor Sufro por su amor Quiere quitarse la vida Tomando más cerveza Porque ella ya no lo quiere Sufro por su amor Sufro por su amor Y arriba de las palmas Con mucho sentimiento Este va para todos los fans Del puerto de Cochino Con mucho cariño Para San Juan Sin el pan Esto es Los auténticos Cacamar Y como te mueves Marco Y para ti Luis de Mesma Como se mueve Javier Muy bonito ¡Rico! ¿Cómo nos gusta La familia de Jiménez Allá escogimos No tengo dinero Es cierto mi amor Por eso te veo Que me vas a dejar Estoy muy solo De nuevo Mi amor Yo sé Que tú Muy sol Que me vas a dejar ¡Palmas arriba! ¡Palmas! ¡Súbete un pajarito! ¡Muy rico! ¡Como dice Oscar! ¡Súbete un pajarito! ¡Súbete un pajarito! Quiero quitarme la vida Tomando más cerveza Porque ella ya no me quiere Y sufro por su amor Sufro por su amor Quiere quitarme la vida Tomando más cerveza Porque ella ya no lo quiere Y sufro por su amor Sufro por su amor Quiero quitarme la vida Tomando más cerveza Porque ella ya no me quiere Y sufro por su amor Sufro por su amor Quiere quitarme la vida Tomando más cerveza Porque ella ya no me quiere Sufro por su amor Sufro por su amor ¡Como lo gusta! ¡Como lo gusta! ¡Cacamar! ¡Como se muestran todos los bolinos! ¡Mucho sabor! ¡Escucha! ¡Báinalo y grítalo! ¡Báinalo y grítalo!